Río Roma con nosotros, señoras y señores, quiero saludarlos. Oye, qué bien, trabajando el lunes, felices de verlos. De esos lunes, además, con olor a puente, pero aquí está Río Roma en vivo, qué gustazo. Igualmente, amigos, sí, pues trabajamos el fin, estuvimos, pues sí, con mucha actividad, ¿no? Y ayer desvelón de la final de la casa y todo. Ah, ¿fueron alguna party o qué? Pues se armó ahí como un alguito, ¿no? ¿A poco? Oye, qué bueno, ¿dónde? Cuenta. Pues ahí en tu casa. ¡Ah! Te mandé mensaje, pero no... ¡Uy! Me hubiera... Sí, mira, yo en mi casa, están ahí, ya sabes, tranquilito. No, ya sé, no, pero todo bien, todo bien y felices de comenzar esta semana chambeando. Sí, qué bueno. Cerrando mes, chambeando. Cerrando mes, claro, y pues con... Y abriendo lo que viene, la última etapa del año. Ok. Que además es de nuestras favoritas, ¿no? Sí. Se trabaja mucho, ¿no? Se trabaja mucho, este... Y pues lo que se celebra y todo, nos gusta mucho, ¿no? Como Día de Muertos, Navidad, todo eso. Sí, es como... Para mí es mi época favorita del año. Y es que viene cualquier cantidad de eventos. Yo creo que es la etapa del año en donde en el país hay festivales, eventos, todo lo que es septiembre, octubre. Bueno, octubre ya se fue, septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. Son tres meses que están a fuego. Sí. Súper movidos. Pero bueno, encantados, este... Nueva música, nuevas cosas. Bueno, la música no para. Oye, cuéntanos de la nueva música. Cuéntanos de las nuevas canciones, del cierre de año en torno a los lanzamientos. Exacto. Bueno, venimos con una canción nueva. ¿Cuándo sale la nueva? Como en 15 días, ¿no? Por ahí. El 8. Que en una de esas la cantamos ahorita. Ah, muy bien, muy bien. Antes de que nadie escuche. Sería muy bueno. Una canción que a mí me enorgullece mucho como compositor. Y creo que engloba, pues sí, lo que significa para nosotros este disco de Bendito Desamor. Es una canción que habla de cuando por fin puedes mirar a esa persona a los ojos y decirle ahora sí ya. Ya no siento nada. Ya no siento nada, ya te puedo decir que eres una herida cicatrizada. Ah, mira. Entonces está, a mí me encanta, creo que va a ser un ritual en el concierto. Pero bueno, saldrá esa y al final, y sí, en noviembre sacamos una que va a ser muy importante. Entonces aquí te la vendremos a presentar y todo. Y bueno, seguimos sacando canciones, pero el disco sí va a salir hasta abril. Porque se siguen acumulando cosas, duetos, etcétera. Entonces bueno, nosotros vamos metiendo ahí. Le quedan como siete meses. Sí. Aprox. Más o menos. Son tres de final de año y abril es el mes número cuatro. Pues sí le quedan seis meses. Sí, es un buen. Híjole, medio año. Veintisiete canciones en el disco, ¿no? Sí. Más o menos. Disco doble. Va a ser un disco cuádruple. Cuádruple. Oye, y hablando de la Casa de los Famosos, que estuviste ayer en la fiestecita, ¿quién era tu favorito? Ya, de verdad. De hecho, acabo de subir, bueno, subí ayer todo. Yo sí creía que iba a ganar Karime o Mayito, ¿no? La verdad es que los cuatro finalistas eran mis... El team Mar. Sí. Fuimos a cantar el viernes y ya los vimos y todo. Y no sé, sentí que Mayito estaba en ese momento como que cerró muy bien, ¿no? Con todo lo que pasó y todo eso. Sí, sí, cerró de un cerroazo bueno. Yo pensé que iba a ganar Karime, la verdad. Yo también, o sea, y de conocer solo conocíamos a Arat y con Gala, bueno, nos hemos escrito mucho ahí, pero... Yo quería que ganara Arat. ¿Tú creías que no? Sí. Pues fue el primero que... Sí, bye. Yo también creía que iba a ganar Karime, pero pues yo creo que pasó ese, ¿no? El cierre de Mayito con todo lo... Oye, Gala canta, ¿no? Gala canta. Sí, quedamos ahí en... ¿En hacer algo? En hacer algo desde antes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Por lo que le escuché cantando con la Jose, creo que con Ana Barba no canta tan mal, ¿va? No, no canta mal y compone y todo. Ah, no. Sí. De plano. Sí, sí, sí. O sea, ya ándale. Bueno, está como... En ese proceso. En ese proceso. Y ahorita pues debería hacerlo mañana, ¿no? No, no. Y seguro... Ahora mismo. Sí, Roma va a estar dispuesto a enseñarle, ¿no? Bueno, o sea, digo, nos vemos en el estudio y a ver qué pasa, ¿no? Nunca se sabe, igual. Nunca se sabe, ya sabes. Ay, ay, oiga. Vale, está en el multiverso. Sí, sí, ya. 19 de octubre en el Parque Bicentenario, un festival muy importante para nosotros y darle las gracias por estar ahí. Al contrario. Con muchos amigos y colegas. Va a estar muy bueno. Va a estar buenísimo, ¿no? Un elenco tremendo y encantados, encantados de estar ahí. Vamos a hacer algo especial para ese día. Bueno, así que pues todos invitadísimos y estamos ya, ¿qué? 20 días, ¿no? 20 días. 20 días. A nada, realmente a nada. Gracias, Jesse, va a estar muy cool. Ah, qué bonita canción. Esta se estrena el 8 de octubre. Bueno, esa es la primera vez que la cantamos en vivo. No, pero qué bueno. La verdad es que es un estreno aquí del programa. Se llama Fantasma. Fantasma. Y el 8 de octubre sale en plataformas en exclusiva acá para el programa. Cantaba por primera vez en acústico, además. En acústico. A mí me gustó cómo se escucha, ¿eh? No, la producción está muy buena. Pues nada, nos enorgullece mucho, representa mucho del disco. Y bueno, pues un estreno aquí contigo, Millesí. No, muchas gracias. Oye, me está comentando el público, aquí ya sabes por WhatsApp, llegan los comentarios. Y dice, pregúntales por tan solo un minuto que fue la canción de Las Mantecadas, que si consideran que incrementó su popularidad y que esa canción no la escribieron ustedes. Dice aquí, no sé. Sí, esa canción es un jingle de Las Mantecadas, de Las Mantecillas. ¿No lo hicieron el jingle ustedes? No, no, no. Lo hicieron unos amigos. ¿La cantaron ustedes? Nos invitaron a cantarla. La cantamos. Sí, que bien. Y la verdad es que nos dio una exposición tremenda aquí en México. La verdad es que no lo quería hacer nadie, ¿no? Ni Octavio, ni Misraje, ni Raúl. Yo decía, no, vamos a hacerlo porque a mí me gustaba la canción y creí que era bueno. O sea, ¿tus managers no querían? Mis managers no querían, Raúl no quería nadie, Sony no quería, nadie quería. Y yo dije, lo vamos a hacer. Y fue muy, muy cañón para nosotros en México. Después me junté con los compositores, hicimos otras rolas para Belinda, etc. Ellos nunca habían hecho una canción, solamente habían hecho jingles. Y sí, la canción es la única canción de Río Roma que no es mía, ¿no? Pero hay una cosa interesante. Nos fue muy bien en México, pero fuera de México, pues como no estaba el comercial, no pasó nada. O sea, en Perú, por ejemplo, Argentina, me cambiaste la vida, por eso te amo. Todas esas. Sí, fue algo muy local, ¿no? Y sacamos de un solo minuto y allá, nada, desapercibida así. Sí, porque acá las mantecadas son las mantecadas. Tenía un gran comercial, la verdad. Tenía un buen Río. Totalmente. Bueno, ahí te va, otra. Dice, de estas cinco colaboraciones, pregunta, ¿cuál es su favorita? Caminar de tu mano con Fonseca, tú me gustas de Karin León, todavía no te olvido de Carlos Rivera, lo siento mucho con Thalía, o yo te prefiero a ti con Yuridia. Híjole. O sea, ¿con dónde hubo más quimiquilla? Más quimiquilla. No hablemos de favorita, pues hablemos de quimiquilla, de química, de emoción, de Q. Yo tengo dos favoritas. A ver, venga, venga, venga. Bueno, la de Karin León, creo que es una de mis favoritas, la verdad. Igual es un tipazo y todo, y disfruté mucho esa colaboración. Y la otra es Caminar de tu mano con Fonseca, que también es un tipazo. Y es un bombazo. Y esa canción, pues sí, ha sido el emblema de muchas bodas, y hemos cantado muchas bodas. Y yo, y para mí, justo esas cinco que dijo, pues son las más, bueno, las que más charming, química hubo todo ahí. Pero yo me quedo con Todavía No Te Olvido. Es muy difícil, bueno, puede ser que se casen el lunes, es muy complicado, ¿no? Sí, sí es complicado. Solo así en un acto de locura, así de una vez. Fíjate que yo he ido a dos bodas en martes, dos bodas en martes, recientemente. O sea, de haber sido de un artista, porque el martes es fácil, lo chambean fin de semana. Exacto. Este, los martes son, como algún día me platicó Jorge D'Alessio, que los reventones los hacían los lunes. Este, porque pues trabajaban, entonces cuando había que juntarse, a convivir, pues eran los lunes. Claro. Porque trabajaban desde el lunes, martes. Como chambean, los matute, Dios mío. Impresionante. Impresionante. Oye, si tuvieran que cantar una rola en inglés que fuera un cover, ¿cuál sería? Oh, Dios mío. Morning Wars. Puede ser, ándale, puede ser Morning Wars. ¡Ah! ¡Qué gran versión! Oye, creo que hay muchos imanes del coche y así como que se quedaron. ¡Qué ole! No, muy bien. Muy planeado, ¿eh? Te los juro que Jessy no nos dijo nada. Este es para el show, ¿no? Sería un pedacito ahí. Sí, carajo, está. Se oye muy bien. Solo hay que practicar mejor nuestro inglés, pero sí. No, pero sí. Todo el mundo guachaguachamos. ¿A poco crees que hasta los... No, qué gran canción, ¿no? No, no, no. Es un rolo. No, 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 no. Sí, debemos de montarla para el show. Sí, algo hacemos, algo hacemos. Oye, si tuvieran que musicalizar una obra de teatro con su música, ¿cómo se llamaría la obra? Bendito Desamorra. No, no, pero de toda la carrera, ¿no? Dices, o sea, de toda. Sí, 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 de toda. De toda, sí. Este... Uf. O sea, va a ser un musical, este, con la música de Río Roma, está increíble, ya está todo. Súper puesta en escena, un elenco maravilloso. Pues tal vez se llamará Estúpidos Románticos. O sea, no sé. Porque, a ver, porque Amor y Desamor, ¿no? Amor y Desamor. Este, la canción de Estúpida Romántica que está cantando la Josa, pues es mía. Ajá. Y después van a conocer la versión de Hombre, de Estúpidos Románticos. Pero yo no sé, ¿o qué? Es que no es muy comercial el Estúpido Romántico. Así como, ¿cuál vas a ver Estúpidos Románticos? Estúpidos Románticos, sí. Sí, tiene que ser algo más de cartelera. O sea, imagínense en una cartelera. Oír amor, pero sí está. Es el más obvio, ¿no? Oír amor es el más obvio. Amor romano. No, no, es que a ver, no está fácil, ¿eh? No, no está fácil. Vamos a llevar la tarea. Llévese la de tarea. Lo dimos todo por amor. Ah, mira, sí está buena. Lo dimos todo por amor. Sí, vamos a ver cuál. Lo dimos todo por amor. Ah, pues está en Roma y apta, increíble. Porque todos lo hacemos por encontrar el amor. ¿Y quién sería la protagonista? La protagonista. Gala. Todos los amores llevan a Roma. Esa está buenísima. Todos los amores llevan a Roma. Esa está buena. Todos los amores llevan a Roma. Vamos a registrar. Gala. Muy bien, oye, pues está bueno. Ya a la gala le salió chamba hasta el musical de teatro. Del nuevo musical de Río Roma. Oye, ¿cuál es el último concierto que dan este año? ¿Lo saben? ¿O dónde? Porque por lo mejor es que muchos trabajan el 31 de diciembre, pero muchos no. Muchos artistas no trabajan el día. Ni en Navidad. Nos acabamos de enterar que creo que en Morelos, ¿no? En Morelos. ¿El 31? El 28. El 28. Día de los Inocentes. Vamos a tratar de cambiarlo. Uy, a lo mejor es una broma. Sí, a lo mejor es una broma. Es que tenemos vacaciones ahí, pero alguien... Vendió el show. Se equivocó y lo vendió. Eso ahorita justo en la camioneta. Vemos de que, híjole, ¿qué vamos a hacer? Pero... Pues es el día de los Santos Inocentes. Sí. Le pueden decir al empresario, ¡Eh! Los Santos Pajarita, ¡eh! Te creíste que estabas yo en Nimai. Es el febrero. Porque tratamos de aprovechar esas vacaciones para estar en familia y todo. Entonces, sí nos gusta trabajar, por supuesto, que amamos cantar, pero vamos a ver si podemos dejar ese... Pues por ahí del 22 al 6. Sí, claro. De familia, ¿no? Family time. Luego muchos artistas no trabajan, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, andas buscando artistas para el 31 y Nel. Sí, sí. Sí, es verdad. Este, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos. Pues por lo pronto ya tienen esa consigna. El nombre del musical ya está. Solo falta, este, cancel... Digo, más bien mover la fechita ahí un poquito, ¿no? Del 28. Es que a partir de los Inocentes y un empresario, ese día no va nadie. Ese día no. No, no. Luego la gente dice, ¡Ah, me está jugando una broma! No lo van a creer. Sí, 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 sí. Oigan, ¿cantamos otra? Un canciquito, ¿no? Sí. A ver, este... Esta de... Que pusimos apenas. Todavía no te olvido. Río Roma, cerrando mes, arrancando semana. De verdad, ¿no saben cómo les agradezco que estén acá? No, igualmente, gracias. Siempre son de los artistas que tienen la palabra trabajo antes que la palabra éxito. Muchísimo trabajo, siempre comprometidos con su público, con la música. De verdad, muchas gracias. Tanto por aceptar la invitación al Multiverso, donde están súper confirmados, como también por estar aquí esta mañana. Al contrario, oye, sí, felices, feliz siempre de saludarte a tu auditorio y preparando cosas muy padres que vamos a, pues no a estrenar, pero a... A presentar. A presentar en el Multiverso, que estamos a 20 días, así que nada, va a estar buenísimo. Ahí nos vemos. Gracias por la invitación y pendientes de Fantasma, que fue la que cantamos hace ratito, el 8. Y ahorita que cantamos, todavía no te olvido, pues a la gente que les gusta esa canción, pendientes de la que viene, viene como la continuación. Ahí también escribí con Carlos Rivera, o sea, viene, les va a gustar, les va a gustar lo que viene para cerrar el año. Pues qué bonito, gracias por estar acá. No, 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 al contrario, gracias. Al contrario, gracias mi Jessy, nos vemos 19 de octubre. Parque Bicentenario en el Multiverso. Muchas gracias, Río Roma.